Vamos a comenzar, amigos televidentes y radioescuchas, también a través del Facebook, en BTV somos todos. Les agradecemos infinitamente el que estén con nosotros. Vamos a ir con Luis Durón, Isaac Alcerro. En este momento el Presidente de la República se refiere a proyectos carreteros millonarios en los cuales el gobierno, entendemos, va a invertir en estos dos últimos años. Luis Durón, muy buenas tardes. Adelante con ustedes. Y fue personalmente, Eduardo. Así es, muy buenas tardes, licenciado Jorge Zelaya. Así es, el Presidente de la República está dando a conocer la cifra de inversión que hará por parte de URAGIMES en este 2020 y 2021, que se habla de una cifra de 56 mil millones de lempiras para estos dos años. Escuchemos al Presidente. Avísenme que vamos a hacer casas con ustedes. Pues él ni corto ni perezoso dijo, aquí estoy yo, pero de un gran terreno. Cuando íbamos aterrizando, eran más el número de casas nuevas que las casas viejas. Y los de mi partido me reclamaron. Y les dije, bueno, den el terreno, si el hombre salió adelante, ¿qué voy a hacer yo? Atenderlo. Trabajamos con todos. El alcalde de Namasíguo es liberal. Y no por eso dejamos de trabajar con él. Con todos. Así es de que esta es una lección también de cómo podemos unirnos los hondureños. Y yo por eso quiero felicitarles a todos y a los cooperantes. Y cerrando, lo de Ciudad Mujer es un espectáculo. Solo tengo un problema. Cuando vamos a inaugurar Ciudad Mujer, ahí hay portón abierto para todo el mundo. El otro día iba a la de San Pedro, a otra reunión, y me dice el que está en la guardia ahí, ¿vas en el vidrio? Y le digo, ¿cómo están? ¿A qué vengo de una reunión? El presidente me dice, pero no puede entrar. Aquí solo es para mujeres. Inmediatamente llamé a Ana. Le digo, Ana, pero no puede ser. ¿Para qué nos discriminen ahora? Llamé a la abogada Rosa Lourdes y me dice, vamos a reformar el reglamento, presidente. Y les decía yo ese día, miren, Honduras tiene un gran rezago en la atención a la mujer. Por eso Ciudad Mujer. Pero no olviden que para que haya mujeres se necesitan hombres. Cuídenos también. Y ese es el otro parámetro que en estas inversiones tenemos que tener. ¿Cómo logramos, así como con Ciudad Mujer, habilitar más espacio, mejor nivel de vida en todos los órdenes para las mujeres? Porque hay mucho rezago. Esa es parte de la política también que tenemos que echar a andar. Y finalmente decirles que buena parte de esto, la gran mayoría de lo que estamos viendo ahí, es dinero hondureño. Pero decirles a los bancos financiadores que hoy tenemos más capacidad y prestigio que nunca para pagar hasta el último centavo. Este es un esfuerzo de nosotros los hondureños. Por eso tenemos que mantener la macroeconomía en orden, para que sigamos siendo elegibles en condiciones especiales. Casi todo es concesional. Yo quiero agradecérselos por eso. Pero les garantizo también, somos buenos pagadores. Les vamos a pagar hasta el último centavo, para que nos sigan prestando más. Y las donaciones también. Muchas gracias. Y aquí cierro con esto. El gran desafío del cambio climático se va a empezar a reflejar muy tristemente en este verano. Más fuerte que el verano anterior. Quiero agradecer al Banco Centroamericano. Porque cuando yo dije que si nos extendían nuestra deuda dos años más, el equivalente de esos dos años, lo íbamos a invertir en represas, en cosechadoras de agua, en la forma de cambiar la agricultura. Y ya tenemos enlistados 13, Manuel y Cáterin, 13 represas, ¿verdad? Que se van a hacer los estudios de factibilidad. Ya firmamos con el presidente Medina, esos días en Guatemala, memorándum de entendimiento. Ellos nos van a ayudar en eso. Pero decirle a los otros bancos de financiamiento, es importante una inversión de choque. Para el agua de consumo y para el agua para producir alimentos. Esa es la gran apuesta en este momento. Ya lo que vimos aquí nos demuestra que ahí están las buenas prácticas. Ahí están las buenas prácticas. Entonces, ese es el otro gran paso. Y pedirle disculpas a la industria de construcción de Honduras, porque me decía Marco y Rubén, pero es que si echamos a andar esto de un solo, no van a ajustar las empresas hondureñas. Y lo más seguro así va a ser. Pero yo les decía, contratemos hasta la última empresa hondureña. Pero si aún así no salimos, tenemos que ir a buscar a otro lado. O que los mismos constructores hondureños inviten a otros constructores de la región, porque esta obra no puede esperar. Este es el gran despegue del país. Y esto se va a complementar con la autopista digital, que en estos seis meses inicia la licitación para el gran proyecto de banda ancha que va a conectar todo el país. Y entonces miraremos un país diferente. A todos los veedores, a los miembros del Consejo Directivo de Honduras en Vest, quiero agradecerles porque han tomado este gran reto. Pero este va a ser el legado de ustedes como individuos, como sociedad, al pueblo hondureño. Y decirle a los ingenieros que me criticaron por haber cerrado el fondo vial, miren ahora, hay más dinero, hay más resultados. No es un tema de las instituciones, a veces es de las personas. Y de ir encontrando las mejores prácticas. Solo tengo una queja, Marco. En la próxima presentación que vamos a ver, quizás la próxima semana, tienen que estar los mercados que ustedes nos van a hacer. Son varios mercados para unir los productores que puedan ir a vender a esos mercados. No son estructuras sofisticadas. Son cosas sencillas. Pero que nos falten, obviamente, la parte higiénica, la parte de las cocinas para que la gente vaya a comer ahí. La parte de los niños, como los parquecitos chiquitos que hacemos nosotros, para que estén en entretenimiento. Pero también para que la gente pueda ir a traer productos frescos ahí. Y cortemos de tajo el intermediario que ahoga al productor y ahoga al consumidor. Ya yo ya hice la campaña y ya vienen los productores. Solo ocupamos esas especies de galeras para hacer ya San Pedro Sula. Me mostró lo que han trabajado. Es algo espectacular. Son seis mercados solo en San Pedro Sula. Algo espectacular. De primero. Ahora queremos hacerlo en las principales ciudades del país. Bueno, perdonen la tardanza, pero esta es una cosa extraordinaria. Así es de que nuevamente les agradezco a los de Honduras en vez, a todos los que han contribuido, colaborado, y sobre todo a Dios que nos permite ser parte de este momento tan especial. Entonces ahora, María Andrea y Marco, no sé cómo van a hacer para comunicar esto, pero hay que comunicarlo para que el hondureño sepa de dónde está invertido su dinero, como corresponde. Porque lo más seguro, 80 a 20, que muy poco...